Sergio, se acaba la tercera, se acaba la liga regular, ¿qué balance haces de tu equipo y tanto de staff? Bueno, yo creo que balance positivo. Llegamos a Paracoyos en 15 de noviembre con 9 puntos de indefenso. Creo que hemos hecho 31 puntos, que nos han hecho salvarnos y llegar a la última jornada con tranquilidad, con el trabajo realizado. Al final el esfuerzo y compromiso de toda la plantilla, de todos los jugadores ha hecho que pudiera estar el Paracoyos en temporada más a tercero ref. Y yo estoy muy contento en la situación que llegamos al club y bueno, que ya hemos dado la vuelta a ese calcetín y bueno, muy contento por conseguir la permanencia del Paracoyos el año que viene, vuelve a estar en el tercero ref. ¿Ha sido una tercera muy complicada? Es una tercera muy complicada. A nosotros quizá nos ha faltado en el debe no ganar en casa, pero creo que hemos hecho méritos propios para conseguir la salvación porque hemos ganado en campos muy importantes y fuera de casa. Con lo cual, pues eso nos ha hecho esa fortaleza para poder mantener la categoría, pero en la liga ha estado apretada. Bueno, mira, hoy mismo nos ha metido, bueno, en el 83, estábamos compitiendo muy bien, pero lo que hemos hecho es muy difícil. Al Oscar 2, un parón parado ha hecho que se ha adelantado en el marcador, pero creo que hemos tenido un 1-0 con el Vías, un 4-1 con el portero y al final no la ha metido. Si no ha llegado a meter el partido cambia. En ese momento me decían que marcaba el Alcalá también. Bueno, en el final, eso ha querido decir todo, ¿no? Y por abajo parecía que iba a ganar el Real Madrid y al final remonta el Villalba, adelanta, meten abajo al Parla. Esa igualdad que ha existido siempre. Te fijas en otros grupos y ves los tres de abajo en cortes de 25-26 puntos y aquí en la última jornada las llevaban 36 puntos. Equipos muy fuertes como el Real Madrid, como el Villalba, que se quiere decir de la exigencia que tiene esta categoría y este grupo. ¿Qué nota le pones al equipo, Sergio? Yo creo que una nota es un 8, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho muy bien. Sufrir y llegar en zona de defenso y anímicamente al jugador eso le hace daño, yo creo que eso es importante. Que hemos dado la vuelta a esa mentalidad, que les hemos hecho competir, les hemos sacado rendimiento y esa nota es la acertada. Yo creo que hemos sido notables. Lo hemos hecho sobresaliente porque quizá no hemos sido ese equipo rocoso, que hemos sido fuera de casa. Tenía un juego que ha sido en casa y no ha sido imposible. Por lo cual, esa nota de notables es la que doy al equipo. Y bueno, contento porque al final el objetivo y por el cual yo llego a Paracuellos y para salvar, al Paracuellos lo hemos conseguido. Muchas gracias, Sergio, por estar con Balón a Tierra.